Michoacán Michoacán cuenta con 113 municipios, la mayoría de los municipios tiene una fiesta que lo distingue. Michoacán, estado tradicionalista y con una cultura que lo caracteriza. Buenos días, en especial hablaremos de un municipio del cual somos originarios, Siracuaretiro. Cuenta con una fiesta que se ha venido realizando desde hace 85 años. El 29 y 30 de noviembre, a honor a San Andrés Apóstol, en donde el día 29 se le hace ofrenda con fruta de lugar llamada cuelga. Son palos largos de madera adornados con flores o revistas de papel elaboradas por las mujeres del lugar y con gran cantidad de frutos de la estación, que se producen ahí principalmente racimos de plátano que cuelgan en las maderas y que fueron recolectados desde muy temprana hora por grupos de señores encargados de confeccionar cada ofrenda. Se llevan cargadas por los señores que la realizan acompañadas de una banda y tequila. La llevan cargada hasta el atrio de la parroquia de San Andrés. ¡Ven, invita y vive esta hermosa tradición! ¡Te esperamos! ¡Que por poco para la Escuela Secundaria Federal Vasco de Quiroga! ¡Es un Chávez! ¡Estrella Faría y Mena Moreno! ¡Bien, cámaras, bebé! ¡Ajared fuerte! ¡Bien, cámaras, bebé!